Hace tiempo que no sigo lo que siento Hace tiempo que de gusto yo te encuentro Hace tiempo que no paraste tormentoso De la guerra es tu amor que lo llevo al viento Hace tiempo que de gusto yo te encuentro Que vengas de muerte en el sufrido La memoria acostumbrando a este desierto De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento De la guerra es tu amor que lo llevo al viento ¡Gracias!